Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Hoy 6 de febrero se celebra el Día Mundial de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina. Esta práctica se concentra en 29 países de África y de Oriente Medio, aunque es un problema universal que también existe en India, Indonesia, Irak y Pakistán, así como entre algunas comunidades indígenas de Latinoamérica, como la de Emberá en Colombia. Está reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas. La mutilación genital comprende todos los procedimientos consistentes en alterar o dañar los órganos genitales femeninos por razones que nada tienen que ver con decisiones médicas. Constituye una forma extrema de discriminación contra mujeres y niñas y viola sus derechos a la salud, la seguridad y la integridad física. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalcún. Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera. Segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva. El secretario general Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa Astrid Salamán Carrajín. Con la tarea de seguir trabajando por la seguridad ciudadana, la reducción de los delitos y la lucha contra las estructuras criminales, el narcotráfico y los cultivos ilícitos, entre otras, el presidente Iván Duque designó a Diego Molano Aponte como nuevo ministro de Defensa. Como vocera del Partido Conservador, la senadora Esperanza Andrade pidió al nuevo MinDefensa Acciones para combatir el crimen organizado y proteger la vida de todos los colombianos. En nombre de la bancada conservadora en el Senado, felicito por su designación como ministro de Defensa a Diego Molano Aponte, quien de manera incansable y leal ha servido al país desde varias posiciones. Quiero reiterar nuestro apoyo a todas las políticas y acciones dirigidas a derrotar las expresiones de violencia y crimen organizado que azotan al país. En particular, siempre defenderemos y reclamaremos una acción muy decidida contra el narcotráfico que es el principal financiador de esa violencia. Los conservadores somos el partido de la vida, por ello lo invitamos a trabajar con ahínco para que no sean asesinados más colombianos y colombianas, que no sigan masacrando a nuestros jóvenes y que no sigan matando a nuestros líderes sociales, ambientales y comunitarios. Le pido un especial esfuerzo en proteger la vida de la mujer colombiana, de la mujer campesina, de la mujer líder social y comunitaria. Como un gran servidor público que ha demostrado durante su trayectoria todas las capacidades de liderazgo para asumir esta cartera tan importante, lo catalogó el senador del Partido Centro Democrático, Gabriel Velasco, quien espera que Diego Molano continúe el legado que Carlos Holmes Trujillo dejó en la cartera de Defensa. Vamos a Diego Molano por su designación como nuevo ministro de Defensa. Un gran servidor público que ha demostrado a lo largo de su trayectoria política y pública todas las capacidades de liderazgo para asumir esta cartera tan importante. La verdad estamos seguros que continuará con el legado del ministro Carlos Holmes en la lucha continua contra la criminalidad y el narcotráfico. Sin duda alguna será un actor importante en la articulación de la Defensa Nacional. Le auguramos muchos éxitos en su gestión. El presidente de la Comisión Segunda del Senado, Juan Diego Gómez, celebró el nombramiento y destacó las cualidades del nuevo ministro de Defensa. Asimismo, le solicitó brindar tranquilidad y seguridad en el territorio nacional, perseguir a los autores de las masacres y trabajar con la fuerza pública para desmantelar las disidencias de la FARC y los grupos armados. Sobre la designación del nuevo ministro de la Defensa Nacional, el doctor Diego Molano Aponte, debemos decir desde la Comisión Segunda del Senado de la República que se trata de un gran acierto del presidente. Se trata de un funcionario pro, un hombre con gran capacidad gerencial y que hoy enfrenta retos importantes para el país. El primero de ellos, brindar tranquilidad y seguridad en el territorio nacional. El segundo, perseguir contundentemente a los autores de las masacres. Y el tercero, trabajar conjuntamente con la fuerza pública para desmantelar las disidencias de las FARC y los grupos armados en algunas regiones del país. Voces del Senado Promover los productos hechos en Colombia, la defensa de los derechos de los campesinos en la restitución de las tierras, de los miembros de las fuerzas militares, son algunas de las iniciativas trabajadas por la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. En la legislatura del 2020, presentamos varios proyectos. Yo insistí nuevamente en la reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que está haciendo un daño infame, vulnerando derechos humanos de campesinos pobres, contrario a lo que se esperaba. Es una reforma que he venido presentando y modificando. A lo largo de los años no ha sido posible porque es torpedeada por la izquierda y recoge además preceptos de la sentencia C-330 de la Corte Constitucional de Protección a los pequeños campesinos, que su único medio de subsistencia es su parcela y quedan en la calle. También presentamos la revocatoria de la medida de aseguramiento para los miembros de la Fuerza Pública, que debido a un vacío jurídico que quedó en la reglamentación de la JEP y desde antes, desde la ley estatutaria también, resulta que militares, policías que estuviesen encarcelados apenas en etapa de investigación o ya en etapa de juicio, les toca esperar cinco años, violándoles sus derechos humanos y sus garantías judiciales. O sea, les va mejor en la ordinaria que en la justicia especial para la paz. Esa pasó comisión primera, quedó pendiente de plenaria, torpedeada también por algunos personajes que satanizan cualquier reforma a la JEP. Paralelamente, presentamos el sello hecho en Colombia para promover la venta de productos colombianos, el proyecto para que los productores agropecuarios constituyan fiducias para garantizar créditos y también la iniciativa donde las entidades públicas contraten con productores nacionales. Igualmente, tuve la oportunidad de ser ponente del proyecto de la congresista Margarita Restrepo para reforzar las penas contra los reclutadores de niños, reclutadores de menores. Estas y muchas otras actividades desarrollamos en esta presente legislatura. Por su parte, el senador del Partido Cambio Radical, Richard Aguilar, de junio a diciembre de 2020, se centró en apoyar y liderar proyectos de ley que atiendan las necesidades de los sectores más afectados de la sociedad colombiana, como el subsidio a la nómina y ayuda a los medios de comunicación que han visto disminuidos sus ingresos debido a la pandemia del COVID-19. Quiero destacar principalmente el proyecto del subsidio de la nómina, el PAEF, que logramos que se aprobara nuestra proposición de aumentar el subsidio a la nómina del 40 al 50% para los sectores más afectados por la pandemia, el turismo, el sector hotelero, gastronómico y actividades artísticas y de recreación. Asimismo, con mi bancada, el Partido Cambio Radical, logramos radicar un proyecto para ayudar a los medios de información, auxilios económicos y beneficios tributarios para un sector que ha sido golpeado y que sus ingresos se han reducido en un 50% respecto al año 2019. Una de las iniciativas banderas de mi gestión y la cual quiero destacar es el proyecto de trabajo en casa que acumulamos con el gobierno nacional y en donde el trabajo en casa es una forma de trabajo en donde se dará en circunstancias excepcionales, en donde no se requiere especialmente el uso de las tecnologías de la información y en donde hay una temporalidad de tres meses prorrogables por otros tres meses. Lo importante es que aquí no se van a desmejorar las condiciones de contratación y se va a regular la sobrecarga laboral que se agudizó durante la pandemia. Este proyecto de ley de trabajo en casa ya está para segundo debate y esperamos poder aprobarlo iniciando el mes de marzo cuando inician las sesiones ordinarias. Por otro lado, quiero destacar que para el sector del agro le damos dos iniciativas muy importantes. La primera, el proyecto de ley de agricultura familiar y economía campesina, propuesta que contó con la ayuda del Frente Parlamentario contra el Hambre y que busca dignificar el papel de nuestros campesinos del campo colombiano garantizándoles más y mejores oportunidades a través de programas de promoción, protección, desarrollo y consolidación de la economía campesina. La segunda propuesta para el agro, del cual soy coautor, es el proyecto de ley que ya fue aprobado y que se enfocó en la reactivación de los sectores agro, acuícola, forestal y agroindustrial, flexibilizándoles el acceso al crédito y condonando intereses y parte del capital de las deudas con el Banco Agrario y FINAL. Asimismo, este proyecto de ley que da esos alivios financieros pide la suspensión de procesos de cobro coactivo hasta diciembre del año 2021, con la posibilidad de que el gobierno asuma la mayoría de todos los créditos que al 2020 estuvieran siniestrados por cuenta de la pandemia. También el congresista santandereano Richard Aguilar busca que las mujeres que se han visto afectadas en muchos aspectos puedan tener condiciones dignas para salir adelante. Por otro lado, presentamos un proyecto de ley para salvar al transporte terrestre del país y a los más de 1.500.000 empleos directos e indirectos que genera este sector, buscando los siguientes beneficios, la exoneración de la sobre tasa de energía a los terminales de transportes, la reducción al 9% de la tarifa del impuesto de renta tanto para terminales como empresas de transporte. Esto ya lo hicimos para el sector turístico. Es importante que logremos avanzar con este proyecto de ley que ya fue aprobado en primer debate. También logramos que se aprobara en primer debate nuestro proyecto de ley que fortalece al sector cultural y que beneficia a más de 250.000 personas que conforman el gremio. Con esta iniciativa lo que buscamos es que los gestores culturales, creadores y artistas desarrollen su trabajo con más y mejores garantías laborales como el acceso a la seguridad social y a créditos a largo plazo. Quiero resaltar también el proyecto de ley de Creo en Ti, del cual soy ponente. Una iniciativa que busca cerrar esas brechas a las que por generaciones se han visto enfrentadas las mujeres. Formular una política pública de emprendimiento femenino es necesario y el gobierno debe, a través de este proyecto, que es un mandato fortalecer las MIPIMES con participación mayoritariamente de mujeres. Y por último, quiero destacar que como coordinador ponente me puse la camiseta en la discusión y aprobación del presupuesto general de la Nación, el presupuesto de inversión más ambicioso que ha tenido Colombia en su historia que sobrepasa los 58 billones de pesos. Es el presupuesto de la reactivación económica que tendrá el más alto recurso para el sector de la educación y como decía, un monto para la inversión regional. Por último, realizamos debates de control político en beneficio de nuestros recursos naturales, como el que se adelantó al ministro de Medio Ambiente por el tema de la protección y prohibición de la megaminería en nuestros páramos, especialmente el páramo de Santurban. En casa me siento protegido, respaldado y representado. En casa somos diferentes, pero todos tenemos voz y voto. En casa no pensamos igual, pero se respeta la diferencia. El Senado de la República es nuestra casa, la casa de los colombianos, una casa grande donde cabemos todos, con todo y nuestros sueños. En ese momento tan particular para el mundo y por lo tanto para el país, el Senado es nuestra garantía democrática. Los ojos que vigilan, las manos que trabajan unidas, las ideas que se transforman en hechos. Nuestro Senado trabaja comprometidamente para representar a cada colombiano, proteger a cada familia y respaldar a una sociedad que aun cuando siente incertidumbre está dando lo mejor de sí. Un Senado que si bien está lejos de las columnas del Capitolio, es fuerte, firme y leal a su compromiso de trabajar mancomunadamente por un mismo objetivo. Colombia. Senado de la República de Colombia. Mi Senado. Nuestra casa. Continuamos en Voces del Senado con el balance legislativo del senador del Partido Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez González, quien centró su trabajo en la defensa del no nacido, la vida y la libertad y en propuestas de desarrollo social y económico en beneficio del país. Un verdadero privilegio servir al pueblo colombiano en esos dos primeros años y medio de un instalador como Senado de la República, en especial en este último año enfrentando los obstáculos derivados de la pandemia del COVID-19. Nuestro eje de trabajo ha estado enfocado en la defensa de la vida, la familia y la libertad y en propuestas de desarrollo social y económico para nuestro país. Es así como hemos presentado 70 proyectos de ley como autores o coautores de los cuales ya son varios los que son leyes de la República. Entre ellos, destacamos la ley que crea la escuela de padres, madres y cuidadores y fieles a nuestro compromiso de volverle a la familia la potestad en la educación de los hijos. Lideramos el Centro de Un Debate de Control Político, gestamos la creación de la bancada provida de la Comisión Legal de Lucha contra las Dogas, solicitamos el apoyo del Ministerio de Educación para desarrollar el Fondo de Solidaridad a la Fondo de los Padres de Familia de Estratos 1, 2 y 3 en medio de la crisis. Convocamos a la Gran Alianza por el Empleo como parte fundamental de la estrategia de la reactivación económica y propusimos, entre otras, la reducción del IVA del 19,8% que esperamos sea considerada en la próxima reforma tributaria. Presentamos 541 proposiciones en comisiones sin plenar el Senado y presentamos a favor de los colombianos 262 peticiones ante entidades públicas. Acompañamos solidariamente a través de la donación del 30% en el salario básico el apoyo en diferentes situaciones de emergencia económica a las poblaciones de La Guajira, Chocó, San Andrés y Bolívar. En nuestras redes sociales encontrarán nuestro informe completo de gestión y sobre el cual pueden hacer ustedes las observaciones que para nosotros serán muy importantes tenerlas en cuenta. Bendiciones para todos y recuerden, mi causa es Colombia. Voces del Senado Las cifras del DANE reflejan que la informalidad en Colombia se encontraban en el 47.9% en el periodo comprendido entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, lo que representa un promedio de 5.7 millones de trabajadores informales. Mejorar las condiciones de vida de estos colombianos será la meta de la senadora del partido Centro Democrático Paloma Valencia. Esta es su propuesta. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es que pese a tener el mayor espíritu emprendedor de Latinoamérica, los negocios en su mayoría están en la informalidad. Esto significa que no tenemos registro de dónde están, qué hacen, quién es su dueño, qué producen o en qué lugar están ubicados. Simplemente son pequeños negocios que van sufriendo mucho y que no podemos tener políticas públicas para ellos porque son absolutamente invisibles. El segundo tema que me parece importante destacar es que uno quisiera poder tener esas políticas públicas y lo primero es reconocerlo. ¿Por qué tantos colombianos están en la informalidad? Bueno, primero porque son más de 25 trámites los que se requieren para ser formales. Segundo, porque cuesta entre el 30 y el 47% de las utilidades brutas. Es decir, es sumamente costoso. Esto sin contar la cantidad de tiempo que necesitaría para sacar. La escalera de la formalidad la entendemos como una solución que es entender que la formalización debe irse logrando en la medida en que el negocio prospere, el tiempo pasa y el negocio se hace más grande. Lo que queremos es que la escalera vaya dándole gradualmente los requisitos para irse haciendo formal empezando por un registro en cámaras de comercio que debe ser gratuito que nos permite identificarlos para poder tener políticas públicas e ir avanzando gradualmente en consolidar todas las garantías laborales, en declarar el impuesto en el régimen simple pero no pagar plata, tener un registro de funcionamiento en términos de cumplir la normatividad local, tener un principio que garantice inocuidad en una faceta muy inicial y vayamos haciendo exigencias en la medida en que el negocio vaya pasando en el tiempo o vaya consolidándose en tamaño. Lo que queremos es que el Estado acompañe los negocios a salir adelante y no simplemente que se vuelva un bloqueo para que nadie pueda tener negocios formales. Pensar en la informalidad es pensar en muchos millones de colombianos, pensar en la informalidad y solucionarla es una manera de pensar en la reactivación económica. Creemos que esta es la apuesta más importante que tenemos que hacer para este tiempo de la pandemia y la pospandemia. Asegurar la matrícula cero para los dos semestres de 2021 en todas las universidades públicas del país es una de las metas de los senadores Wilson Arias del Polo Democrático, Antonio Sanguino de la Alianza Verde y Gustavo Bolívar de la Bancada de Centes, quienes radicaron un proyecto de ley en este sentido. Así lo expresó el senador Antonio Sanguino. Hemos radicado ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca garantizar la matrícula cero para los jóvenes de Colombia en los dos semestres del año 2021. A 620.000 estudiantes de pregrado y a 44.000 estudiantes de posgrado en 32 universidades públicas del país. Y además de eso, este proyecto es un primer paso en la perspectiva de la gratuidad en la educación pública superior a propósito de las enormes dificultades y los enormes obstáculos que se han puesto al descubierto en la pandemia. La iniciativa busca modificar disposiciones del decreto 662 de 2020 expedido por el gobierno nacional en el cual se creó el Fondo Solidario para la Educación para mitigar la deserción provocada por el COVID-19. Para los congresistas, este proyecto debe debatirse cuanto antes debido a que los estudiantes necesitan estos recursos para 2021. En voces del Senado, el senador Wilson Arias. Tiene por objeto modificar algunas disposiciones del decreto 662 de 2020 expedido por el gobierno nacional que creó el Fondo Solidario para la Educación para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el coronavirus COVID-19. Establece que se incluya en el decreto 662 que los recursos sean destinados por el Fondo de Mitigación para la Emergencia FOME. Establece que los recursos del FOME que se transfieran para el Fondo Solidario para la Educación serán de uso exclusivo para financiar los costos del programa Matrícula Cero. Crea un subsidio al matrícula de los estudiantes que se encuentran en instituciones de educación superior públicas para el año 2021. Por último, el senador de la bancada de Centes Gustavo Bolívar invitó a los senadores de todos los partidos a hacer realidad este proyecto y recalcó que es el momento para dar el primer paso hacia la gratuidad en la educación pública del país. Si es posible financiar un programa de matrícula cero para todo 2021 tanto en pregrados como en posgrados de las instituciones de educación superior públicas puntualizó el senador Bolívar. Trasladando 1.8 billones de pesos del Fondo de Mitigación de Emergencias el FOME creado durante la pandemia al Fondo Solidario para la Educación. Este fondo fue creado mediante el decreto 662 de 2020 en total serían 1.4 billones de pesos al año para pregrado y 400 mil millones de pesos al año para posgrado. Por eso lo afirmamos si es posible financiar un programa de matrícula cero para todo 2021 tanto en pregrados como en posgrados de las instituciones de educación superior públicas. Esto representa un alivio temporal en las finanzas de estas instituciones pero especialmente garantizará la continuidad de los estudios para cientos de miles de estudiantes. Seguirnos cuidando porque la pandemia del COVID-19 no se ha ido pidió el senador conservador Efraín Cepeda quien se mostró nostálgico al tener que celebrar de manera virtual la Eucaristía en honor a Nuestra Señora de los Remedios ya que la pandemia le impidió estar en Río Hacha como cada año. Hoy siento especial nostalgia porque la pandemia me impidió estar al lado de los guajiros en una fecha tan especial 2 de febrero día de la Virgen de los Remedios la vieja como he estado como he estado desde hace muchos años profesándole esa fe hoy le pido a la Virgen por la salud de los guajiros hoy le pido a la Virgen por la salud de los colombianos hoy le pido a la querida gente de la guajira que se cuide que la vacuna está cerca que mejores días están por venir aquí seguiremos trabajando por el empleo de la gente por el emprendimiento seguiremos trabajando por la reactivación económica porque la gente tenga educación salud y empleo a lo largo y ancho del país en la región Caribe y por supuesto en la guajira saludo muy especial a los guajiros en este día tan importante recuerda debes usar menos papel y más tu conciencia ecológica Senado de la República estamos comprometidos congresistas e investigadores económicos le exigieron al presidente Iván Duque la implementación de la renta básica para tal fin convocaron una rueda de prensa virtual donde expusieron su petición el investigador y ex asesor ministerial para temas económicos Luis Jorge Garay expresó que la renta básica se ha venido discutiendo desde hace 10 meses y señaló las razones por las cuales la medida debe ponerse en ejecución la propuesta que se presenta en este comunicado es fruto de un proceso colectivo de elaboración y de reflexión en los múltiples debates congresionales e incluso en intercambios con funcionarios medios y actos del gobierno que nos permitió plantear esta propuesta como la más razonable dentro de las limitaciones que existen de índole financiera de índole administrativa para hacerla viable y operativa en el corto plazo tenemos que optar por la decisión de proponerle al país una focalización a la población pobre y vulnerable cubriría al orden de 7.4 millones de hogares aproximadamente 30 millones de personas del país es decir el 60% de la población uno de los más entusiastas promotores de la renta básica es el senador de la alianza verde iván marulanda quien aseguró que la propuesta no asustó al ministro de hacienda alberto carrasquilla y también respondió a los periodistas acerca de la sostenibilidad de la norma en el tiempo el propio ministro de hacienda el ministro carrasquilla cuando la tuvo en sus manos hizo un reconocimiento de que la cifra de 37 billones de pesos es decir 3.7% del producto interno bruto que cuesta este programa no lo asustaba que esa cifra no lo asustaba estamos hablando de cifras que el propio gobierno comparte que son viables llevaderas y por las cuales puede responder el estado la sostenibilidad del programa en este primer año pues está garantizada por la sumatoria entre lo que está erogando el estado en los programas asistenciales que están vigentes y lo que ya tiene en tesorería el ministerio de hacienda por concepto de la recaudación del fondo de mitigación de emergencias del fome hacia adelante la sostenibilidad por supuesto tiene que estar fundamentada como ya lo decíamos en una reforma tributaria que es urgente y necesaria el gobierno dice que no hay plata para la renta básica pero ha favorecido el sector financiero dijo el senador de la lista de la decencia Gustavo Bolívar al tiempo que sostuvo que el confinamiento sin este auxilio solo es posible para quien tiene dinero porque el gobierno no quiere implementar la renta básica siempre se escuda en que no hay dinero pero si nosotros acudimos a la realidad las solas exenciones tributarias que tienen las grandes empresas en Colombia suman 80 billones de pesos que es una cifra un poco superior a lo que es aquí se estaría gastando por año si la hiciéramos permanente confinarse sin una renta básica muy fácil desde las grandes esferas dictar estos confinamientos con un cheque mensual fijo que nos llega a la cuenta bancaria sin tener en cuenta el hambre y las necesidades de la gente a su turno el senador Roy Leonardo Barreras expresó que es necesario recuperar la economía dándole mayor poder adquisitivo a la gente dijo que su defensa de la renta básica no se puede calificar de populismo la pandemia ha demostrado que la destrucción de la economía implica la obligación de recuperarla rápidamente y hay un modelo la reforma tributaria que se viene y el modelo que aquí hace hoy mismo duquismo que es el mismo de Trump sigue proponiéndonos que para reactivar la economía hay que inyectar recursos subsidiando esa oferta es decir subsidiando a las cúpulas del sistema la renta básica que ha propuesto Luis Jorge Garay el profesor Espitia lo que significa es reactivar la economía inyectándole recursos a la base popular lo que los economistas que aquí están denominan incentivar la demanda agregada son dos modelos económicos distintos que la gente tenga con qué comer pero también con qué comprar esto no es populismo que uno bien podría defender una forma de populismo pero ese no es el debate síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado godco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto go punto co este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa Mónica Bengoetea Hernández en la coordinación y trabajo periodístico Maritza Pardo y quien les habla Rodrigo Meléndez Prenk les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos Voces del Senado Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia Voces del Senado Voces del Senado verão no 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 Gracias por ver el video.